Esta canción es igualito, esta canción es una a todos Se ha grabado Orlando, se ha venido a Orlando de la truja No hay bocas, se ha venido a ver, se ha grabado Y ahora se ha grabado, se ha grabado, se ha grabado Y ahora se ha grabado aquello con los vecinos, también Se ha grabado, se ha grabado A la sinastra no la grabó porque no podía pronunciar La samba lo va a curar a esta y dos Manosana ¡Alto de mi querido! ¡Pueblito mío en el litoral! ¡Pueblito mío en el litoral! ¡Pueblito mío en el litoral! ¡Gracias! 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 ¡Viva Santa Chimé! ¡Viva Mundo que pague los números que he hecho en mi familia! ¡Gracias! que el tiempo nuevo sabrá para ganar solitario que defiende mi colegio ¡Oh, qué brotar un día con mancha un día en fe ¡Oh, qué brotar un día con mancha un día en fe ¡Oh, qué brotar un día! 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 ¡Oh, qué brotar un día!